Bueno y amigos de Sportnet, me encuentro en este momento con el Head Coach Ricardo Rodríguez, quien dirige la parte deportiva del South Football Camp. Bueno, ¿qué nos puedes decir Coach? ¿Cuáles son los objetivos deportivos que sigue esta experiencia del South Football Camp? Bueno, principalmente es entender los fundamentos del fútbol americano a nivel tanto de niños como de padres. Traemos un equipo de profesionistas y profesionales que van a trabajar de forma muy directa con los muchachos para ofrecerles que tengan una parte técnica y una parte de fundamentos del fútbol americano en base a una disciplina del entrenamiento deportivo. Para eso tenemos metodóloga, tenemos psicólogo deportivo y también tenemos nitróloga que ya tenemos conformado un proyecto desde que venimos trabajando desde mucho tiempo para que podamos rendirles profesionalmente un servicio para que los muchachos puedan en un futuro ser atletas de alto rendimiento. Esto es solo una inducción. Coach, ¿para qué tipo de niños está diseñado el South Football Camp? ¿De alguna edad a alguna edad? ¿Qué nos puedes decir de manera general? Está diseñado para todo niño de 9 a 14 años que quiera realizar cualquier actividad deportiva, ser atletas, pero que vayan enfocados al deporte del fútbol americano. Y comentaban hace rato nuestros directivos del proyecto, es perfeccionar el deporte, es perfeccionar en qué sentido, ¿qué nos puedes decir? Primero, para lograr ser profesionales, primero tenemos que entender que es una disciplina. Esta es una disciplina deportiva para el fútbol americano. Tenemos primero que buscar los objetivos para llegar a ser grandes atletas, atletas deportivos, después buenos atletas de fútbol americano y finalmente buenos profesionales si quieren llegar a lugares más lejos. Algo que podemos invitar a nuestros jugadores infantiles, de juveniles, para que vengan a perfeccionar, ¿qué crees que sea lo que hay más carencia en el fútbol americano? ¿Tú que tienes tanta experiencia? Bueno, definitivamente una es el desconocimiento del deporte. Como tal, culturalmente no entendemos lo que es el deporte y esta parte, la gente que empieza a entrenar ya después de infantiles, les cuesta mucho más trabajo de cuando empiezan a temprana edad. Entonces, si entendemos la parte de disciplina deportiva a nivel de fútbol americano culturalmente, si vienen desde temprana edad, les aseguramos que van a terminar siendo grandes prospectos para colegial, para Liga Mayor. Ok, algo final que quieras comentar, Coach, hacia el canal de EsportsNet, es algo que no te he preguntado, que consideres que es muy importante mencionar. Es demasiado importante enfatizar en la parte profesional que tenemos en este South Camp. De entrada, yo soy contador público, egresado del Tecnórico Monterrey y toda la gente que trabaja conmigo son profesionistas del deporte que están metiendo un proyecto muy fuerte para que los muchachos tengan un muy buen entendimiento de este deporte. Bueno, pues muy bien, muy interesante entrevista. Nos despedimos, muchas gracias, Coach. Reporto para EsportsNet, Julio Castro. Gracias. Bueno, amigos de EsportsNet, nos encontramos en este momento con la licenciada Ana Carvente del South Football Camp, quien es la metodóloga del programa. Ana, ¿qué nos puedes decir para entender un poquito más tu trabajo que realizas? Hola, buenas noches. Bueno, mira, el trabajo del metodólogo deportivo es muy importante, tanto en el fútbol americano como en todos los deportes, nada más que muchas veces no están tomados en cuenta y en el fútbol campo lo tomaron en cuenta, lo cual es muy importante. ¿Cuántas veces has visto en cualquier deporte, básquetbol, fútbol, sóccer, fútbol americano, que el jugador se va corriendo y hace lo que nadie más hizo, nadie lo alcanzó y entonces anotó un touchdown? Bueno, pues nadie sabe lo que hay detrás de todo, de esa carrera que hace... Claro. ...tres segundos. Detrás de esa carrera hay un trabajo muy bien planeado, de fuerza, de potencia, de velocidad, donde el deportista tiene que hacer un trabajo muy específico y muy bien elaborado. Lo que estoy entendiendo entonces es de que... Perdón, tú lo que haces es verificas que el ejercicio se esté haciendo tal y como se tiene que hacer, ¿no? El movimiento de brazos, cómo levantan las piernas, ¿si es así lo que estoy entendiendo? Exactamente, nosotros realizamos cada una de las habilidades. ¿Qué necesito para anotar un touchdown y que nadie me alcance? Necesito correr más fuerte que nadie, necesito tener unos reflejos. Eso es lo que yo hago, trabajo con cada una de esas habilidades, haciendo una planeación específica para cada persona o para cada posición, para que pueda desarrollar esa habilidad y podemos llegar a que el equipo o ese jugador pueda anotar. Por ejemplo, si yo soy un corredor egresado o de cualquier equipo de cheroques, ¿qué es lo que puedo esperar que tú me ayudes para que yo perfeccione en cuanto a mi carrera o qué nos puedes comentar de esto, Ana? Bueno, tus beneficios van a ser completamente diferentes al entrar y al salir. ¿Por qué? Porque yo te voy a aplicar unas pruebas. Con esas pruebas voy a ver cómo estás entrando al campo. Muy bien. ¿Cuál es tu tiempo de recorrido? ¿Con qué velocidad recorres cierta distancia? ¿Con qué agilidad? A partir de eso yo voy a hacer un programa específico para ti para que tú puedas, al finalizar, mejorar todas esas marcas. Ok. Y entonces entrar a la temporada con tus habilidades mucho más desarrolladas. Muy bien. ¿Algún mensaje final, licenciada, que nos quieres comentar para todos los chavos que ven Sportsnet? ¿Los podemos animar a que vengan a practicar? ¿Qué nos puedes decir? Que esta es la oportunidad que ustedes como deportistas, como papás, están esperando. En México no existe un programa igual donde conjuntemos todas las áreas de trabajo. El coach, una persona especializada en la técnica, el metodólogo deportivo, una persona que trabaja con todas las habilidades físicas, un psicólogo, una nutrióloga y un médico. Esta es la oportunidad que están esperando tanto los papás como con los niños y la tienen que aprovechar. No se la pueden perder. Muy bien. Bueno, pues, amigos de Sportsnet, me despido. Fue un gusto platicar con Ana Carvente. Muchas felicidades. Muy interesante tu trabajo y, pues, espero verlos pronto. Claro. Los invito a conocer todo el programa. Muy bien. Reporto para Sportsnet, Julio Castro. ¡Suscríbete al canal!